Debido a las bajas temperaturas y la nevada en el sudoeste potosino, se suspendieron las clases en tres distritos, haciendo un total de 134 establecimientos en los diferentes niveles. En realidad son tres distritos educativos donde ha existido intensa nevada. Es fuerte el tema del clima, por tanto se han suspendido las labores educativas el día de hoy en el distrito de Uyuni. Son 68 unidades educativas del área urbana y del área rural. En el distrito de Yica igualmente son 36 unidades educativas donde se han suspendido las labores educativas y el distrito de Colchacá son 30 unidades educativas. En esta situación es que estamos haciendo el seguimiento respectivo y estamos tomando toda la previsión respectiva para precautelar la salud de los estudiantes fundamentalmente. ¿Por qué tiempo de suspensión? Es el día de hoy y evaluaremos a la tarde cómo está la situación y bueno, de continuar la nevada, la situación del clima. Mañana continuará esta medida de emergencia hasta ver que la situación sea mejorable para levantar esta interrupción en las labores educativas. ¿En todos los ciclos? Sí, en los niveles inicial, primaria y secundaria.